Comentamos al principio del programa, hoy Maluma estrena su nueva canción de Coca-Cola para la Copa Mundial de la FIFA 2018. El Pretty Boy cantará el tema durante un evento aquí en la ciudad de Miami. Estamos más que emocionados de escucharla y como Telemundo es la casa del Mundial, su primera entrevista por supuesto que la tenemos aquí en El Rojo Vivo, de hecho vamos con Rodner Figueroa que se encuentra junto al artista del momento. Cuéntanos Rodner con la entrevista. Así es chicas, muchísimas gracias. Bueno, la fiebre del Mundial ya se siente y aquí en este teatro Maluma va a presentar, a estrenar su himno para Coca-Cola para la Copa Mundial Rusia 2018 y en primicia solo en El Rojo Vivo habló ante nuestras cámaras para darnos todos los detalles de lo que estamos segundos será una super canción. Vamos a escucharlo. Maluma, te has llevado el himno de la Copa Rusia Mundial del himno de Coca-Cola, que eso es grandísimo porque lo van a escuchar millones de personas. ¿Cómo te sientes? Me siento feliz, agradecido, un sueño hecho realidad. Para mí en este momento se me acaban de juntar mis dos grandes pasiones, que es la música y el fútbol. Siempre soñé con hacer este tipo de cosas y vivo muy agradecido con Coca-Cola por darme la oportunidad de hacer esto, entonces vamos para Rusia con Coca-Cola. Claro. ¿Cómo fue este acercamiento? Yo lo quería hacer, ellos querían que yo fuera parte de este movimiento, de lo que va a pasar en Rusia y fue el momento perfecto. ¿Cómo te llegaste tu inspiración para esto? Cuando me envían la canción cantada por Jason, yo creí que era otro artista cuando decía Maluma featuring Jason Derulo, me dio mucha alegría porque, bueno, voy muy repito, soy muy fan de él y compusimos la canción, hicimos la traducción más o menos, parecía a lo que estaba diciendo Jason en la canción y, bueno, espero les guste. Claro que nos va a gustar. Amén, gracias. Tu nueva canción ya tiene 40 millones de vistas. Préstamo. El préstamo. ¿Tú te esperabas esta reacción del público? La canción desde que la hice, así fuera que pegara o no, la canción me encantaba. Entonces fue como inmediatamente que tomé la decisión de sacarla como mi próximo sencillo y la aceptación ha sido increíble, que por cierto, vuelvo y repito, gracias infinita a todos mis fans por tanto apoyo, por tanto cariño todos los días, no me canso de agradecer. Hablando de doble sentido, mírame esa cámara y dime, ¿cómo ves a Marc Anthony? ¿Qué pasó? Y échame el cuento ese tú en primera persona porque todos nos morimos de la risa viendo el video. No, pero es que yo creo que no es momento. Bueno, Marc y yo tenemos una relación. Es mentira. Somos muy amigos, un maestro. Ahí de entre nosotros es pura p***a, nosotros siempre juegamos así. Y Natalia guapísima, bueno, y ese beso fue de novela. Ah, bueno. Me imagino que rompiste más de un corazón cuando esas niñas fanáticas te dijeron ese beso de telenovela. Bueno, pues si uno va a besar, como dicen por ahí, hay que besar con todas las de la ley. Así es. Hay que besar bien. ¿Y cómo se llama la canción? Bueno, ahora podemos situar bien. Colores. 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 Así se llama la canción. Bueno, ya lo saben, Maluma mismo los invito, no se lo pueden perder. Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos a nosotros en primicia en los Estados Unidos para el debut de este himno tan esperado. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Saluda a toda la gente. El Rojo Vivo se les quiere. Paseros. Paz. Gracias. Bueno, ahí lo tienen. Desde luego nosotros nos vamos a quedar aquí para llevarles a ustedes el día de mañana todos los detalles de esta gran presentación. Pero como ya lo dijo Maluma, pueden escuchar todo esto a través de sus plataformas sociales y ya contagiarse con la fiebre del mundial. Les mando un beso enorme desde aquí y sé que están un poco celosas de que me toca a mí estar con Maluma, pero bueno, a veces uno gana y a veces uno pierde. Mentira. Les mando un beso enorme y las quiero mucho. Yo creo que en este caso ganamos todos porque aquí en la Rojo Vivo tuvimos esa primicia de que ya la canción del mundial oficial de Coca-Cola cantada por Maluma se llama Colores. Colores. Porque son días largos, o sea, los que estamos haciendo, pero.